¿Cuál nuevo muñeco, Elmo? ¿Quién, yo? ¡Justo a tiempo para Navidad! ¡Él deja de tocarme, Elmo! Si le presionas la espalda, Elmo te pone la mano en la rodilla y dice cosas graciosas. ¿Alguna vez has sentido cosquillas? Me siento solo. ¿Tú estás sola? ¿Puedo verte hacer pipí? ¿Quieres besar a quien hace la voz de Elmo? ¡Deja de tocarme, Elmo! Y los ayuda a cepillar en los dientes con el dispensador de pasta dental. ¡Más! 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 ¡Esta Navidad no se pierdan el mejor regalo! ¡Deja de tocarme, Elmo! Disponible en el Centro Comercial South Park desde el Black Friday. Buenos días, Joe. Marcus. Buenos días, Randy. ¿Qué locura es esta? ¿Te ocurre, señor? El nuevo muñeco, Elmo. Están lanzando un nuevo muñeco, Elmo el día del Black Friday. ¡Oh, Jesús, no! ¡Todos moriremos! ¡Monstruos desalmados nos han condenado! ¡Ay, Dios! ¡Ya están haciendo la fila! Salida. Elmo. No pueden hacerlo tan pronto. Es una locura. Me encargaré de esos demonios. Si vienen por el Black Friday, la línea comienza de ese lado de la cinta. ¿Oh? ¿De esta cinta? Esa es la línea del Black Friday para que la demás gente haga sus compras normales. Bien, gracias. Línea Black Friday. Elmo. ¡Tabión Elmo! Venimos por su ayuda. ¿Están del lado del Xbox o se nos unirán en el Black Friday y pelearán por el PS4? ¿Hablas en serio? El PS4 es la mejor elección. Es en serio. Claro que queremos el PlayStation 4. Es negro. Entonces vengan. Necesitamos gente para ser los primeros 30 en el centro. Mejor esperaremos a que el PS4 sea más barato y accesible. ¡No pueden hacerlo! No, no, no pueden hacerlo. ¿No ven que no solo se trata del Black Friday? ¡Ya están haciendo fila! Si se esperan y todos los demás deciden comprar el Xbox, subirán su estándar. Y el PS4 será como el Betamax antes del VHS. ¿Qué es un Betamax? ¡Exactamente! ¿Qué es un VHS? Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! Suscríbete al canal de Comedy Central.